Para resolver esta ecuación que también tiene una incógnita como exponente, también se recomienda utilizar logaritmos pero cuando se aplique el logaritmo del lado derecho de la ecuación hay una división entre dos números y esta propiedad no va a ser suficiente, vamos a necesitar otra, la cual obviamente tiene que ver con división por ejemplo aquí el número A entre B va a ser igual a logaritmo de A menos logaritmo de B Entonces vamos a aplicar logaritmo, recordando estas dos propiedades, logaritmo, no importa que tipo de logaritmo mientras se mantenga la misma base en ambos lados, aplicando la primera propiedad, esto que está como exponente se baja como factor, estaría multiplicando al logaritmo de 2, también le podemos poner un signo de agrupación Aquí se aplicaría la segunda propiedad porque es una división, entonces sería logaritmo de 1 menos logaritmo de 2 Recordemos que el logaritmo de 1, no importa que base tenga el logaritmo, siempre es 0 Entonces nada más quedaría menos logaritmo de 2, y obviamente aquí queda 5x por logaritmo de 2 también Ahora como queremos despejar x hay que cancelar este factor de este lado de la ecuación Si está multiplicando acá debe pasar dividiendo, lo correcto sería cancelarlo mediante una división de logaritmo de 2 en ambos lados Ya que apliqué una misma operación en ambos lados, se conserva la igualdad, del lado izquierdo se cancela, se hace un 1 Lo mismo entre lo mismo es 1, 1 por 5x, queda 5x, y del lado derecho quedaría menos, bueno, menos por más, menos Logaritmo de 2 entre logaritmo de 2, que es lo mismo entre lo mismo, es 1 Y continuando, aquí se tiene 5x es igual a menos 1, cancelando el 5 que está multiplicando, divido en ambos lados De la izquierda se cancela y queda finalmente que x es igual a menos 1 quinto Hay que tener cuidado con un ejercicio, que se tenga una suma o resta y sus incógnitas estén como exponente Ya que aparentemente se quiere aplicar logaritmos, pero no existe ninguna propiedad de suma o resta en logaritmos Existen de multiplicación y de división, por lo tanto hay que convertir el lado izquierdo de la ecuación a algún producto o división Así que utilizando la factorización lo vamos a hacer Recordemos que una factorización, supongamos, poniendo un ejemplo numérico, 5 a la 6 más 5 a la 4 Bueno, muy parecido al caso La factorización significa representar esta suma a una multiplicación o producto Entonces, 5 a la 6 sería 5 por 5 por 5 por 5, vamos a multiplicar Por 5 por 5, más, y aquí estaría 4 veces multiplicado el 5 Entonces, se observa que mínimo ambos lados tienen 4 veces el 5 Y para no escribirlo dos veces, se dice que el factor común sería 5 a la 4 Se abre un signo de agrupación y simplemente se multiplica por el resto, que serían los dos que faltan 5 a la 2, luego más, el siguiente término como se extrajo los cuatro, se puede siempre... Bueno, aquí siempre va a haber un 1 multiplicando, así que lo podemos agregar aquí No se pone 0, porque 0 cuando se multiplique por 5 a la 4 quedaría 0, y eso es mentira Así que ya se factorizó, se extrajo el factor común en dado caso que lo tenga Y se pone adentro el resto Y es la idea que vamos a utilizar, factorizar este término con el otro Como tiene la misma base, se puede utilizar la misma idea Bueno, x es menor que x más 2 Entonces, vamos a tomar todo esto como factor común 3 a la x, que estaría multiplicando Si le quitamos 3 a la x, queda nada más, le falta un 2, entonces quedaría 3 a la 2 Si los multiplicamos, los exponentes se suman y efectivamente llegamos al x más 2 El siguiente término, como se extrajo todo exactamente 3 a la x Ponemos un 1 Y ya tenemos el 37 Por otra parte, continuando con el desarrollo algebraico 3 a la 2 es 9, más 1 es 10, entonces tenemos 3 por 10, ya es un número Igual a 37 Y por último, también continuando, hay que cancelar este 10 que está multiplicando Si está multiplicando, lo contrario sería pasar dividiendo Del lado izquierdo se cancela, 10 entre 10 es un 1 Y bueno, aquí me quedaría que esto es igual a 3.7 Continuando, entonces, si eso se canceló, quedó 3 a la x es igual a 3.7 Y para poder bajar esta variable, hay que aplicar ahora sí logaritmos, logaritmos, logaritmos Y por último, este exponente se baja como factor, x multiplica al logaritmo de 3 Y va a ser igual al logaritmo de 3.7 Ok, ya borró esto Finalmente, este logaritmo que está multiplicando lo paso dividiendo Lo correcto es aplicar la operación contraria en ambos lados para conservar la igualdad Que sería logaritmo de 3 Logaritmo de 3, aplique la misma operación, del lado izquierdo se cancela y aquí queda como división Entonces, x es igual a dividir 3.7 entre logaritmo de 3 Que logaritmo de 3.7 en la calculadora va a salir 0.568 Y en el denominador un 3 sale 47.7 Entonces, 47.7, obviamente corté hasta 3 decimales Y la división aproximadamente sale 1.19 Vamos a poner un 0 y 8 Si te gustó, te sirvió y le entendiste a lo que acabas de ver Danos un like y suscríbete a este canal para más videos de mad2me.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!